En ocasiones, y aunque parezca que son muy jóvenes y no han tenido tiempo, detrás de cada triunfito se esconde una historia de superación, una infancia para olvidar o una complicada adolescencia. Ote, por tanto, es para ellos una primera o segunda oportunidad para dejar atrás su pasado y, sin duda, Najú sabe lo que es vivir momentos difíciles. Pues, aparte de un grave problema de salud cuando era muy pequeña, la triunfita estuvo a punto de ser una de las tantas víctimas mortales del atropello masivo de las Ramblas de Barcelona hace tres años. Por suerte el vehículo tan solo le rozó, las heridas fueron leves y tanto ella como su hermana salieron prácticamente ilesas, sin saber eso sí, si estaban las dos vivas o no. Hoy la triunfita en el tercer aniversario de tan fatídico día y, sin dar demasiados detalles, compartía este mensaje. Hoy es un día bonito, vivir la vida sin odio. Todo ello antes de compartir una imagen a modo de homenaje floral en conmemoración a las víctimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!